¿Orden de captura contra Javier Milei? Así como lo escuchan en un escenario que, obviamente, ya no tiene ningún tipo de sentido y rosa, pues, una tensión sin precedentes, esto es lo que se acaba de citar por parte de la Fiscalía de Venezuela. La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei. A quien abrió una averiguación por el robo del avión venezolano iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio del 2022 y fue directamente enviado a Estados Unidos en febrero. Esto ha sido informado el día miércoles por el fiscal general Tarek William Zapp. De hecho, la propia institución en este escenario ha anunciado la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión. También contra la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich. Sí, en este caso, no solamente es contra Milei, sino contra su hermana y también hacia Patricia Bullrich. Esto, en las próximas horas, tendrá sus consecuencias en un tribunal competente acá en Venezuela, con la respectiva orden de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso no puede quedar impune. Esto es lo que expresó Zapp, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV. Un escenario preocupante, porque obviamente no va a suceder, no se va a dar una captura de Javier Milei, precisamente por parte de los venezolanos, pero sí que demuestra el tenso escenario, la tensa división de esta parte del mundo. De hecho, lo que se explica es que en el caso del avión, que fue totalmente desmantelado en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en el delito de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Por otra parte, Zapp informó de la designación de un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes. Pero, de nuevo, no solamente contra Milei y Bullrich, sino incluso contra la hermana de Javier Milei. Claro, hay que tomar con pinzas este tipo de acciones, sobre todo de declaraciones, pero vamos a ser honestos con esto. Lo único que demuestra es una marcada división en este escenario de rivalidad que ha roto cualquier tipo de esquemas en América Latina entre Javier Milei y Nicolás Maduro. De hecho, el fiscal llamó fascista, neonazi y otro tipo de adjetivos bastante elevados contra Javier Milei. Claro, en este contexto tan preocupante, también es importante entender que este mes la Cancillería Argentina instó a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen, como él lo llama, ante el agravamiento de la situación tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio. Pero sin embargo, la respuesta por parte de Javier Milei no se iba a hacer esperar. Argentina repudia directamente la solicitud en Venezuela de la orden de captura contra su mandatario. El gobierno de Argentina repudió el día de hoy la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente Javier Milei por el caso del avión venezolano iraní. En este sentido, lo que ha dicho de manera literal la Cancillería Argentina en un comunicado es que la República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la nación Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur. Según el gobierno de Milei, el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna en aplicación de un acuerdo internacional. El gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Termina añadiendo el comunicado. Aquí hay dos críticas que se han empezado a hacer, una en la que obviamente no tiene sentido responder con un nuevo ataque porque esto termina sacando el escenario completamente de las manos, pero para otros no tendría por qué el gobierno argentino empezar a dar algún tipo de explicaciones a las acusaciones de Venezuela tomando en cuenta el tenso escenario que se vive entre ambos países. En declaraciones transmitidas, sin embargo, por parte del fiscal general de Venezuela, Tarek Williams-Zapp, que hemos comentado, se sigue pues trabajando en contra y teniendo o intentando conseguir la orden de aprehensión contra Javier Milei. De hecho, este escenario para algunos es una suerte de darle, en este caso, a Javier Milei con su propia medicina, toda vez que, como hemos comentado, la Cancillería Argentina instó, como hemos dicho, a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de captura, una orden de detención contra el presidente venezolano. Pues en este caso, Venezuela es la que se ha apurado a intentar ejecutar esta orden de aprehensión, no mediante la Corte Internacional de Justicia, por obvias razones, pero sí mediante su propio poderío, en este caso se puede llamar estatal, y utilizando en este sentido precisamente sus organismos jurídicos. Pero este escenario tan preocupante de división y de tensión entre ambos países, para algunos expertos, podría sobrepasar este escenario. No vamos a hablar de un conflicto armado, pero sí de que, para varios analistas, este tipo de discurso que se tiene, tanto en Venezuela como en Argentina, podría ser utilizado a favor de terceros países. Sin embargo, tal vez la noticia más importante sobre Venezuela y lo que está sucediendo es lo que ha sucedido, lo que está pasando con González Urrutia, quien ha dicho, y esto es muy importante porque lo había comentado el Parlamento venezolano, que él había firmado un documento que valida la reelección de Maduro, así como lo están escuchando. Primero, el gobierno venezolano le dijo a González Urrutia que reconozca que él había firmado un documento donde valida la reelección de Maduro. Pero es que, aparentemente, el líder opositor venezolano no solamente lo ha confirmado, sino que ha salido al frente a decir que, bueno, sí es verdad lo firmó, pero que estuvo bajo coacción. Sí, esto es lo que ha comentado el propio Edmundo González Urrutia el día de hoy, cuando ha afirmado que sí, efectivamente, firmó un documento antes de salir de Venezuela, presentado por representantes del gobierno de Nicolás Maduro bajo la amenaza de que, si no lo hacía, se tendría que atener a las consecuencias, una coacción que, en su opinión, terminaría anulando el texto. En un video difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España, donde busca asilo político, respondió así a la presentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela una carta firmada en la que el opositor dice acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su país de validar el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. El opositor explica que, mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español de Caracas, se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio. En su mensaje, relata el momento en el que firmó el documento horas muy tensas de coacción y chantajes y presiones protagonizadas por el propio presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y la vicepresidenta del país. En otras palabras, y para que se entienda, o firmaba o se atenía las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción y de chantajes y presiones. En esos momentos, consideró que podría ser más útil, libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que le encomendó el soberano. Esto es lo que terminó reflexionando y de hecho se ha hecho pública una foto en la cual se ve al opositor venezolano Edmundo González Urrutia precisamente firmando el documento que aceptaría la reelección de Nicolás Maduro junto a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. En este contexto lo que ha terminado añadiendo nada más el propio Edmundo González es que un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento. Como no existe este escenario pues simplemente no tiene validez. Pero lo que llama la atención es que este tipo de cosas simplemente no se habían comentado y van saliendo poco a poco a la luz.